Hola y bienvenidos a Orientador Mobile, tips y trucos y aplicaciones recomendadas para el Nokia 5.1 Plus Bueno para las personas que recién compraron este equipo o ya hace rato lo tengan pues este tutorial vamos a manejar dos temas uno vamos a ir a medida que va avanzando el video vamos a ir manejando lo que son configuraciones digamos las más relevantes y algunas aplicaciones que ustedes pueden utilizar Bueno la primera configuración que vamos a hacer en este equipo es en la parte superior donde vamos a encontrar todo el menú de notificaciones el cual pues podemos modificar de una u otra manera es decir podemos llegar acá tocar el lápiz y empezar a agregar algunas funciones digamos las más importantes para nosotros como están estas también de acá podemos colocar el filtro de luz nocturna prácticamente primero y a su vez podemos restablecer si queremos entonces esa es una de las ventajas más importantes que podemos manejar el brillo también si queremos podemos entrar directamente a la parte de ajustes y acá podemos tener digamos una función rápida ya sea para habilitar la luz nocturna que la pantalla se coloca amarilla y eso permite un descanso visual a la linterna o lo que queramos aplicar ya ingresando un poco al menú del equipo recuerden que si ustedes quieren hacer captura de pantalla este equipo maneja varias formas manteniendo la tecla de encendido acá podemos hacer nuestra captura de pantalla también la tenemos desde acá tocamos tenemos la captura de pantalla o también si es la clásica que es con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido entonces ya sencillamente tocamos y ahí tenemos la captura de pantalla también si ustedes quieren manejar un poco el menú de este dispositivo cuando ingresamos directamente a este menú ustedes pueden hacer búsquedas rápidas de contactos como también ustedes pueden verificar algunas aplicaciones que sugiera algunos contactos que más se utilizan si de pronto ustedes quieren modificar o personalizar esto sencillamente lo que hace es mantener sostenido y acá aún dice configuración del home que en este caso sería la casa pueden verificar algunas funciones que pueden habilitar acá lo que es agregar iconos pantalla nueva es decir que no muestre esto y cosas así por el estilo ustedes pueden digamos quitar quitar modificar digamos las sugerencias que nos aparezca algunas funciones directamente acá sencillamente las podemos deshabilitar si queremos y hacer muchas cosas adicionales también vamos a encontrar en una parte de búsqueda cuando ingresamos a la parte de la configuración vamos a encontrar esta búsqueda que nos permite pues manejar varias funciones directamente acá podemos buscar configuraciones si vamos a buscar una aplicación pero nos va a aparecer pero si funciones rápidas de búsqueda de información de lo que nosotros queramos una de las particularidades de estos nokia y prácticamente pasa con todas las marcas es porque no viene habilitada el porcentaje en batería creo que es algo supremamente importante y no sé por qué no suelen habilitarla que vamos a hacer sencillamente ingresamos a la parte de batería y ahí nos habilita el porcentaje en batería si queremos hacer un ahorro o modificar alguna información pues acá lo pueden hacer fácilmente en la parte de pantalla vamos a encontrar algunas funciones especiales primero el brillo de la luz nocturna que es esto y ustedes pueden agregar la intensidad que quieran y lo otro que también pueden hacer es modificar algún tipo de tamaño de fuente como es android puro también si ustedes quieren vamos a ir por acá por acá por acá por acá bueno acá no la encontrar tan fácilmente pero este equipo maneja algo que se llama fondos de pantalla estos fondos de pantalla lo que nos permite es que se vuelvan animados en el sentido que diariamente va a cambiar ejemplo si yo quiero paisajes que sea el tema que vaya a utilizar principalmente sencillamente lo toco y automáticamente cada día me va a hacer el cambio de esa función de paisajes me lo hace de forma rápida sencilla sin necesidad de estar ingresando al equipo y modificando ya en la parte de almacenamiento equipo pues maneja 32 gigas soporta una memoria micro sd preferiblemente clase 10 es algo que ustedes deben colocar si ustedes adicional a eso quieren manejar algún tipo de vacas de seguridad lo pueden hacer de dos maneras primero pero utilizar la nube de google que se llama acá fotos el cual pues ustedes pueden encontrar toda la información de la nube o en este caso del archivo que ustedes puedan manejar directamente y lo otro que ustedes si quieren pueden descargar se llama mega mega viene con un registro sencillo clásico se puede decir y pueden almacenar hasta 50 gigas acá pueden almacenar fotos imágenes vídeos lo que ustedes quieren imaginar se lo pueden hacer con un registro sencillo ya ingresando un poco a la parte de seguridad pues este equipo maneja varias funciones de seguridad una que vamos a habilitar y no sé por qué nunca viene habilitada vamos a tocar acá vamos a habilitar lo que se llama fijar pantalla esa es una función que es bastante buena generalmente no viene habilitada no sé por qué y supongamos que prestamos nuestro equipo antes de eso para que funcione el fijar pantalla es recomendable colocar algún tipo de desbloqueo de pantalla en este caso voy a utilizar algo muy elemental para este tutorial para que no se nos digamos dificulte tanto entonces y una de las funciones importantes para poder habilitar el fijar pantalla es solicitar desbloqueo para quitar fijación ya les explico en qué consiste cuando bloqueamos o bueno cuando ingresamos a una aplicación supongamos que prestamos el equipo para que realicen una llamada y no queremos que esa persona ingrese a otro lugar diferente sencillamente lo que hacemos es ingresar a la aplicación nos desplazamos a la parte de arriba y acá ahí tocamos y se nos habilita esta función que se llama fijar cuando habilitamos la función de fijar si tratamos de salirnos el sistema no lo permite no lo deja pero si mantenemos las dos teclas sostenidas pues se quita la función de fijar pantalla pero nos pide automáticamente el código de seguridad que es pues una función bastante buena para esas personas que a veces prestamos el teléfono ya ingresando un poco a la parte de seguridad vamos a recomendar una aplicación que se llama app look app lo que nos permite es bloquear el equipo de aplicaciones es decir si yo quiero bloquear el whatsapp el facebook lo que yo quiera y en este caso vamos a utilizar un patrón si no vamos a utilizar un pin podemos utilizar si queremos un patrón otras funciones adicionales y acá lo que hago sencillamente es en la parte de proteger puedo cambiar el desbloquear acá cambiarlo por contraseña acá puedo agregar un número agregar 20 21 como contraseña 20 21 y acá puedo agregar la función de bloqueo aleatorio es decir que el orden del bloqueo va a cambiar también si queremos agregar algunas funciones adicionales como es agregar la huella a cargar la foto del intruso también lo podemos hacer y qué pasa cuando ingresamos acá podemos tener la función de bloquear el whatsapp acá nos pide algunos permisos del sistema que es algo desde android 5 para arriba y acá buscamos la aplicación que vamos a bloquear o que vamos a darle el permiso para que pueda ingresar que recuerden que es app look si nos falta algún más permiso pues el sistema no lo va a pedir adicional a esto entonces mire en este caso ya quedó bloqueado si ingresamos a nuestro whatsapp ahí automáticamente nos va a pedir la contraseña y así podemos ingresar también una de las funciones del app look no sólo bloquear aplicaciones también tiene unas ventajas adicionales si ustedes quieren habilitarla en este caso si queremos ahorita decirle que no cerrarlo acá podemos utilizar un navegador incógnito es decir que podemos hacer búsqueda sin ningún problema y acá lo podemos hacer también si queremos podemos acabarle atrás acá puedo agregar una bóveda esta bóveda que me permite pues agregar cualquier tipo de información audios archivos lo que yo quiera lo muestra una forma bastante buena y acá yo puedo llegar y digamos podemos coger esas capturas de pantalla tomarlas y automáticamente van a esta bóveda o acá yo puedo llegar y decir por acá que se vayan que ingresen a la bóveda y automáticamente ya quedarían acá ingresadas aparecen cuatro y automáticamente también se van a eliminar de la galería generalmente los nokia o en este caso android sacó para este equipo un gestor el cual pues permite hacer algunas configuraciones muy básicas y elementales lo que es el monitor del equipo verificar el estado de la memoria acá hacer un estatus y hacer algún tipo de limpieza de almacenamiento entonces a causa es sencillamente acá pueden gestionarlo trabajarlo para que él pueda manejarlo sin ningún tipo de inconveniente recuerden también de las funciones rápidas que maneja este nokia sencillamente lo que hago es mantener sostenido y me habilita estas funciones recuerden que la mayoría de estas funciones es para las aplicaciones de fábrica es manteniendo sostenido yo puedo agregar este tipo de funciones generalmente en estos equipos nokia que manejan android puro es muy normal que no nos guste la galería recuerde que ya este equipo viene con gallery go que es una galería bastante buena y nos permite pues gestionar por carpetas toda la información a diferencia de google fotos pues que la muestra de todas las maneras también para las personas que no les gusta lo que es el play music vamos a recomendar esta aplicación el cual pues ustedes pueden ver vamos a dar acá el permiso tiene varias funciones creo que es muy completa la primera es que yo puedo trabajar youtube en segundo plano adicional a esto puedo reproducir cualquier tipo de música que tenga almacenada en mi equipo acá mire yo voy a llegar y buscar acá como si lo podemos ver más porque los derechos de autor nos complican todo entonces ahí está si se dan cuenta yo lo puedo trabajar en segundo plano no lo pongo a reproducir por temas de copyright pero ahí no se está trabajando y puedo manejar cualquier tipo de cosas bueno para las personas que quieran manejar muchas aplicaciones en una pues vamos a recomendar smart keep smart keep es una aplicación que viene 32 en una y vienen las aplicaciones digamos más buscadas o más utilizadas como es un blog de notas traductor diccionario básicamente ustedes pueden conseguir absolutamente todo y por último y para finalizar en este pequeño tutorial vamos a trabajar lo que es la pantalla dividida que hacemos sencillamente ingresamos a las aplicaciones de fábrica lo llevamos hacia ese lado volvemos y tocamos acá y habilitamos la función de pantalla dividida buscamos otra aplicación que funcione de la misma manera ejemplo whatsapp y ahí tenemos nuestra pantalla dividida si queremos salirnos pues sencillamente nos desplazamos de arriba hacia abajo y eso sería todo ya por último y para finalizar vamos a ingresar a la parte de sistema y en sistema vamos a encontrar estas funciones de gestos donde ustedes pueden verificar y habilitar cualquier tipo digamos de función que ustedes puedan manejar acá nos indica que sencillamente tocamos la pantalla dos veces ahí se habilita automáticamente la cámara y como se dan cuenta pues acá está para que la puedan utilizar y así pues los diferentes gestos bueno los esperamos que este corto rápido y sencillo tutorial les haya gustado recuerden que pues ahí en la descripción del vídeo van a quedar otras aplicaciones que ustedes van a poder utilizar y descargar no siendo machado hasta un próximo vídeo chau chau